Hacemos con un invitado que es más bien colaborador de la casa, él es parte de RTVD, este invitado en Expreso Matutino, Enoé Domínguez, muy propicia tu visita, compañero, porque efectivamente el tema de la reforma fiscal es uno de los principales en la palestra pública. Correcto, buen día, buen día y gracias por la invitación, aunque ya yo soy de la casa. Claro, tú eres de la casa, pero a Expreso Matutino, tu primera... Mi primera visita, lógicamente. Cuéntanos, Enoé, tu lectura de esta reforma fiscal, esta propuesta de reforma fiscal o ley de modernización, como le está llamando el gobierno dominicano, que ha tenido múltiples reacciones. Mira, lo primero que tenemos que ver con esto es que hay que sincerizar la necesidad real de una reforma fiscal. Y aquí el debate es que si lo que se ha presentado es una reforma fiscal, en todo el sentido de la palabra, una reforma integral, o si no es más un parche tributario. Y aquí hay que tener cuidado con esto, porque en la Ley 1.12 del año 2012, que es la Ley de Desarrollo, se firmó un pacto de tres ejes. Una reforma al sistema de educación, una reforma al sistema eléctrico y una reforma al sistema tributario. Lo que ocurre es que los gobiernos de turno pasado no se comprometieron, no hicieron lo que debieron hacer, sincerizar la realidad fiscal de la República Dominicana, y hoy le ha tocado al gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en la parte del gasto con la fusión de ciertos ministerios y direcciones. No obstante, con lo que se ha presentado ya con la parte de recaudación tributaria, hay que tener mucho cuidado. Y entiendo que lo más sano, lo más lógico, es que los partidos de oposición, que en la campaña pasada también se comprometieron y dijeron los tres partidos mayoritarios, que había la necesidad de llegar a un pacto fiscal. Sin embargo, lo que se ha presentado ya se empezó a criticar. Y yo entiendo que lo más sano, lo más correcto, repito, es entrar a un diálogo franco de estas necesidades. Por ejemplo, el gobierno ha presentado una reforma que en materia tributaria busca captar más de 122 mil millones de pesos. ¿Dónde está el tema de esto? Que de estos 122 mil millones de pesos, más de 75 mil millones de pesos van directo al ITEBI, que la reforma le llama una modificación el IVA, que eso tiene otra connotación muy distinta. Pero aparte de eso, 13 mil millones, es decir, estamos hablando ya de cuánto, estamos hablando de más de 88 mil millones de pesos que van al selectivo del consumo y al IVA o ITEBI. Pero aparte de eso, hay más de 6 mil millones de pesos que van sobre el IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Así es. Si observamos todo esto y sumamos, más de 90 mil millones de pesos que pretende captar esta reforma va directamente hacia las personas físicas y hacia los consumidores. Porque cuando las empresas compran y pagan ITEBI, ese ITEBI luego lo pueden compensar. ¿Cuál sería una medida, digamos, que afecte menos a la población? La medida más correcta con esto es que no sea tan gravosa al consumo, porque entonces estamos complicando más el sistema tributario. Cuando decimos el consumo, estamos hablando de que los sistemas tributarios progresistas lo que hacen es que van directamente a la renta, al beneficio, y los sistemas regresivos, como es el caso nuestro, van más al consumo. ¿Qué ocurre con esta reforma? Esta reforma complica más el sistema tributario porque va más directo hacia el consumo y no hacia la renta. Pero se habla del tema de la evasión, de poder, a través de estas medidas que está planteando el gobierno con la reforma fiscal, poder entonces contrarrestar la evasión. ¿Qué dices al respecto? Bueno, en la medida que se ha presentado esta reforma, desde nuestro humilde entender, no contrarresta la evasión. ¿Por qué no contrarresta la evasión? Porque esta propuesta no presenta nada para atraer a la economía informal, que es donde está la gran evasión. Es decir, producen, pero no te pagan un peso. Entonces, al tú poner psicorrígida más esta reforma, el sistema tributario, lo que tú vas a llevar es a la informalidad, aquellos que hoy están formalizados. Si tú al que está formalizado, que es lo que persigue ahora mismo esta propuesta, le estás cargando con más de 90 mil millones de pesos, ¿qué incentivo tú le estás dando a un pequeño emprendedor, a una microempresa, de continuar en la formalización? Tú le estás mandando a que vaya a la informalidad. Entonces, yo entiendo, yo estoy de acuerdo que sí, que necesitamos una reforma fiscal. Ok, pero ellos hablan... Es la forma. Es la forma, pero ellos hablan de darle facilidad de una tregua, así lo hemos entendido como de tres años. ¿Esto no se relaciona con...? Bueno, a lo que te refieres es lo que se conoce como el régimen simplificado de tributación. Sí, correcto. Nosotros hemos escrito en varios diarios, al igual que otro economista, como Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la UAS, que lo que necesita el sistema tributario dominicano para romper la barrera de la informalidad es lo que en otros países como Argentina, Uruguay, el Paraguay han aplicado, que es el monotributo. El monotributo, por ejemplo, en Argentina ha llevado a contribuir aproximadamente más del 20% del Producto Interno Bruto de la Argentina. Entonces, si en esos países ha dado resultado, y aquí en República Dominicana por más de 30 años tenemos un régimen simplificado de tributación que no ha dado resultado, ¿por qué entonces no ir a ese ensayo y evaluar el monotributo y traerlo a la República Dominicana? Entonces, no es que satanizamos, repito, la reforma que ha presentado el gobierno. Lo que yo creo es, y ayer así se llevó un almuerzo con el presidente de la República y varios medios, es potabilizar y escuchar el oído, el oído de la población. Por ejemplo, el partido de turno tiene más del 86% de los legisladores. Pero ojo con esto, porque lo que está pasando con la reforma constitucional, al pueblo llano no le interesa la reforma constitucional. Ahora, ese mismo pueblo llano, que es el que tú estás cargando, la clase media específicamente, sí le interesa porque tú le vas a tocarse el bolsillo. Así es. Bueno, Enoé, tú ya lo has dicho, eres de la casa. Este tema está en desarrollo, está en el tapete. Hoy llega esta propuesta a la Cámara Baja, de manera que esperamos tenerte más por aquí para que sigamos analizando esta reforma fiscal. Enoé Domínguez, que es asesor, pues es abogado, asesor financiero. Es un placer tenerte aquí en la casa y nosotros ya estamos listos para concluir este expreso matutino Central Noticias con la mejor compañía y con grandiosas imágenes, compañeros. Bueno, así es, Charis, y además vamos a dar seguimiento en Central Noticias a todos los temas de interés palpitante. Hoy continúa la coerción, las medidas de coerción contra los imputados en el caso Camaleón. Además, tenemos elecciones en la Asociación Dominicana de Profesores ADP que están marchando. Y dándole seguimiento a Charis y Miguel a Milton, así que no pierdan detalles ustedes en Central Noticias al mediodía. Y vemos las imágenes, ya cómo fluye el tránsito en el día de hoy. Esperemos que siga, pues, surgiendo un movimiento más tranquilo. A las 8.56 totalmente en vivo es esto, Charis. Y bueno, bueno, una parte por lo menos del mar. Así es, imágenes preciosas de nuestra ciudad a esa altura, aunque ahí debo decir que no es tan preciosa. No es tan preciosa. Hasta cuándo, hasta cuándo va a ser. Pero eso va a ser más adelante. Lo que sí es rico y delicioso es el mango. Cú de la mañana. Así que quédese en sintonía, disfrute su mango y no se pierda Expreso Matutino C4DN. Hasta mañana. Mañana nos vemos. ¡Gracias!